Aquí agoniza En otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en los labios Todo es sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro De mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz te arrulló Es solo un orgullo Que no volverá A lo profundo Fue tu recuerdo Y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos Y se impregnó El bello ramo Que en las mañanas yo te manté Un viento helado Se lo ha llevado Todo se fue Tú te quedaste adentro De mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz te arrulló Es solo un murmullo Que no volverá No te vas No te vas No te vas Te vas No te vas Te vas Te vas Y ya no te vas Gracias.